Ya, mamita, hágase la ropa, me voy a la construcción, ¿sí? Ya, muchas gracias, hija. Oye, recoge eso, ¿qué te pasa? Pero... pero, hija, ¿dónde estabas? A ver, tú, ten cuidado como le hablas a la nueva arquitecta de la familia. Así es, me gradué. Y con honores. Hija, ¿por qué no nos avisaste de un acontecimiento tan importante para tu vida, para mí y para tu hermana? ¿Estás mal? ¿Piensas que yo iba a dejar que dos harapientas pisaran la universidad? Además, ni se emocionen, porque solo vine a ver unas cosas. Pero, hija, si nosotros somos su familia. A ver, mamá, yo en esta casa ya no puedo vivir más. Esta casa no tiene los lujos y el buen gusto que yo necesito. Ay, no puedo creer lo malagradecida que eres. La mitad del suelo de la construcción era para ti y la otra mitad para los gastos de la casa. Y todo lo que ganaba mi madre lavando ropa te lo daba a ti. Y así nos tratas. Pues si hacía eso era porque yo era quien lo merecía más. Ahora tengo un buen trabajo y todas las empresas se peleaban por mí, pero claro, yo elegí la mejora. Es una malagradecida. A ver, a ver, a ver, un momentito. Por favor, hija, nosotros te queremos mucho, tu madre y tu hermana, te queremos. Pues yo no vivo del amor de ustedes, así que mejor me voy a ver mis cosas. A ver, a ver, a ver. Lleva tu lunch que está ahí en la cocina, mija, para que comas a mediodía. Gracias, mamá. Y a mi hija que te vaya bien. Dios te bendiga, mija. A ver, chicos, hagan un pequeño alto. Les quiero presentar a la nueva arquitecta junior. Solange Ponce. Ahora sí, de aquí en adelante quiero mucho respeto para el arquitecto. Sí, jefe. Bueno, pueden seguir con sus actividades. Con permiso. Con permiso. Están ahí. Sí, aquí nos vemos. ¡Ey tú! Te vas a limpiar el baño ahora mismo porque está muy sucio. Pues, ¿cómo la ves que no lo voy a hacer? Ve con otra persona y dile que hagaslo porque yo estoy encargada de los detalles del techo. ¿Cómo es que me estás hablando? Recuerda que yo soy la arquitecta y yo quiero que hagas tú ese trabajo. Pues yo te digo que veas con otra persona para que te cumpla tus caprichos. A ver, no creo que me quieras como enemiga. Ni siquiera te quiero como hermana. Sigue haciendo eso. ¿Y tú de qué te ríes? Vago. Ponte a trabajar, que para eso se te paga. Chicos, ¿se van a ir sin su paga? Ay, jefe. Disculpe el cansancio. Tenga la bondad. ¿Y mi paga? Gracias. Solís me comentó que te quiere hacer el pago personalmente. Así es, Jimena. Ven, aquí está. Gracias. A ver, no me estoy quejando, pero aquí hay más dinero de lo usual. Por supuesto, porque estás despedida. ¿Qué? ¿Qué? Sí, yo no trabajo con gente que no me obedece y tú no lo hiciste. Solange, tú no puedes venir aquí a estar despidiendo a los trabajadores. Jimena, por favor, no te vayas. No, no, yo no voy a aguantar esto. No te voy a permitir más humillaciones de las que nos hiciste pasar en casa. Hasta nunca. Adiós. Solange. Sí, dígame, arquitecto Enrique. ¿Por qué todavía no están los detalles del techo? Ay, pero yo sí le pedí a los muchachos que lo hicieran. Oye, ¿por qué no lo hicieron? No alcanzamos. Además, la señorita Jimena es la única que maneja ese material. Pues tienen que hacerlo ya. ¿Ves? Todo esto es tu culpa. Mañana viene el dueño de la casa y quiere ver progresos. Ay, pero no se preocupe, arquitecto. Eso lo podemos solucionar. ¿Verdad que sí? Solo si nos pagan horas extras. No. No hay presupuesto para eso. Todo esto es tu culpa. Ay, pero arquitecto. Ay. Jimena. Arquitecto, ¿qué hace aquí? Jimena, vuelve a lo oro, por favor. Mañana tengo que presentar un avance a los dueños. Vuelve. No lo sé, no lo sé, arquitecto. Te ofrezco pagarte más por día. Ay, usted sabe que no es por el dinero. Simplemente no quiero que Solange me complique el trabajo. Sí me entiende, ¿verdad? Sí, te entiendo, pero tú no te preocupes, yo la mantendré a raya. Pero tú, por favor, ve a la obra y haz lo que mejor sabes hacer, ¿sí? Está bien. Mañana nos vemos ahí. Cristo, Jimena. Muchísimas gracias. Doña. Hasta luego. No, Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con la pintura, ¿qué te parece? Sí, vamos, compañera. Ya, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, lo que pasa es que estaba viendo el color correcto de la pintura. Bueno, de eso se encarga nuestro equipo de trabajo. Debes confiar en ello. Todo va a salir bien. Sí, señor. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana. Como puede ver, señora Costa, ya estamos en la etapa de la pintura. Arquitecto, señor Acosta, buenas tardes. En la mañana estábamos pintando y no sabemos qué fue lo que pasó con la pintura. ¿Y esto, Enrique? Debe ser un error, don Acosta. Jimena, explícanos, por favor. No sé qué pasó. Arreglen esto. No les pagaré nada extra de los días que se pasen de la fecha de entrega. ¿Oyeron? Sí, don Acosta, no se preocupe. Lo vamos a arreglar. Espero que así sea, Enrique. Sí. Jimena, por favor, explícame. Esto nunca había pasado. No sé, pero... Mire, no se me extrañaría que alguien más lo hubiera arruinado. ¿Alguien más? Sí. Sí, pudo haber sido alguien más. Solancho, no puedo creer que haya contratado a una profesional como tú. Tienes una hoja de vida excelente, la nota más alta en la universidad. Pero esa actitud infantil que te manejas deja mucho que hablar. ¿Y qué va a hacer? ¿Me va a despedir, acaso? Sí, lo haré. Arquitecto, por favor, no se deje lavar la cabeza con cuentos de Jimena. No somos tan ingenuos para no darnos cuenta de lo que hiciste. Querías echarme la culpa a mí de la mala pintura. A ver, yo no tengo tiempo para estas cosas. Cualquier constructora daría lo que fuera por tenerme en ella. ¿Y qué? No olvides, nosotros tenemos bastante influencia en esta industria. Así que no conseguirás trabajo tan fácilmente. Sí, claro. Lo que usted diga, arquitecto. Lo que me faltaba. Ay, tranquilo, arquitecto. Con calma. Mira, yo sé que va a ser difícil arreglar la pintura, pero podemos avanzar, ¿sí? ¿Están seguros de eso? Sí. Entonces, manos a la obra, chicos. ¿Manos a la obra? Sí. Vamos, compañero. Claro. Disculpad. Disculpad. Hemos terminado. Así es, compañero. Ay. Y nos quedó perfecto. Qué maravilla. El arquitecto se va a poner muy feliz. Claro que sí. Wow, chicos. Quedaron excelentes las paredes. Jimena, te felicito. Gracias por confiar en mí. Enrique, tal cual está distribuido en el plano. Es así como consta, ¿no? Sí, quedó exactamente igual. Le quiero agradecerte mucho, Enrique. Buenas tardes. ¿Me llamaron? Sí, Jimena, te llamamos. Quería agradecerle por todo el trabajo excelente que han hecho, a pesar de las dificultades y los contratiempos que se han presentado Enrique, yo te quedo agradecido. Jimena, le estaba comentando a don Acosta que tú fuiste parte de Vitar para poder terminar este proyecto. Ay, no, no es para tanto. Sí, Jimena. Y usted se merece un bono. Permítame, por favor. ¿En serio? Sí, es un excelente trabajo y creo que es una manera de demostrar mi agradecimiento. Claro que sí, de verdad, muchísimas gracias. Ay, no sabe cuánto lo necesitaba. A usted más bien, Jimena. Gracias por su trabajo. Gracias. Y Enrique, a ti mi agradecimiento eterno. Listo, don Acosta y Jimena, sé que ese dinero lo vas a utilizar para bien. Así es. Muchas gracias otra vez. Hasta luego. Qué satisfactorio es ver a la gente, sí. Sí, un excelente trabajador. Ya lo veo bien. Gracias. Con cuidado, mamita, con cuidado. Ya, a ver aquí. No abra los ojos todavía. Ahora sí, abra los ojos. ¡Sorpresa! Uy, ¿qué es esto? Es una lavadora. ¿Para mí? Sí. Ay, gracias, mija, me haces tan feliz. Ay, mamita, no te imaginas. Aquí cabe muchísima ropa. Estoy tan feliz de todo esto que tú me has regalado, mija. No, mamita, usted se merece mucho más. Aquí podrá hacer tantas cosas sin necesidad de dañar sus manitos. ¿Y te haya costado una fortuna esto? Ay, mamita, no te preocupes. Te agradezco a ti por todo el apoyo que me has dado, porque ahora sí podré empezar mi carrera. Sé que lo vas a aprovechar, hija. Sé que lo vas a aprovechar. Mamá. Hija. Mamá, perdóname, mamá. Pero... Déjame regresar. Pero, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Ay, mamá, es que me botaron del trabajo, me echaron del departamento y todo está mal, todo. Tranquila, hija, tranquila. Aquí está tu familia, aquí está tu hermana, aquí está tu mamá. Miren cómo terminó la arquitecta. Jimena, por favor, perdóname. Yo no debía hacer todo esto. Espero que hayas aprendido tu lección. Y si me disculpas, me voy a mi primer día de clases. A ver, mía, yo quiero pedirte un favor. Este es un regalo hermoso que me has dado, pero el regalo más lindo que le puedes dar al corazón de una madre es que le sepas perdonar a tu hermana como seres humanos que somos, cometemos muchos errores. Regálame un abrazo y un perdón para tu hermana, por favor. Está bien, mamá, lo haré solamente por ti para que estés... Gracias, hija. Mi hija, perdóname a tu hermana. Gracias, hermana. Ya, mi hija, que te vaya bien. Nos vemos. Las quiero mucho las dos. Muchas gracias. Aprovecha todo. Tener un título no te hace mejor que nadie, sino la humildad para entender que todos tenemos algo que enseñar y aprender. Tener un título no te hace mejor que nadie. Lo pude sacar. Gracias por ver el video